Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y en este vídeo te quiero hablar sobre depuración. Y vaya, el modo Dibaj o el modo Debug, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar. ¿De qué va todo esto? ¿De qué va esto de depurar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pretendo? Bueno, lo que pretendo es ejecutar tu script de manera que veas exactamente qué es lo que está pasando, qué está pasando en sus tripas, qué es lo que está sucediendo. Esto te va a ser de mucha utilidad cuando, pues por cualquier circunstancia, tu script no esté haciendo exactamente lo que tú pretendes hacer. Porque, la verdad, esto sucede. Sucede que has hecho un pequeño programa, una pequeña aplicación, un pequeño script o un gran script y en un momento determinado algo falla. No se está comportando exactamente como tú lo desarrollaste y no entiendes el por qué. Bueno, pues en esos casos lo que tienes que utilizar es el modo de depuración. Un modo de depuración que te va a hacer, dependiendo de las opciones que utilices, ir paso a paso hasta llegar a la conclusión o hasta averiguar cuál es el problema por el cual tu script no está ejecutándose de manera correcta. No está haciendo lo que debería de hacer. Así que vamos al lío. Bueno, lo primero es hacerme pequeñito y mostrarte las pantallas. De nuevo, tienes aquí dos emuladores de terminal. El emulador de la derecha es donde voy a escribir el script y el emulador de la izquierda es donde se va a ejecutar y donde vas a ver los resultados de lo que está sucediendo. Mientras que en la parte inferior, lo que vas a ver es exactamente qué es lo que voy escribiendo y las teclas que voy pulsando. Algunas cosas de las que escribo las vas a ver en la pantalla y otras, como de costumbre, pues solamente las vas a ver bajo, como pueden ser los atajos de teclado. Y luego, como de costumbre, hablarte sobre el editor. Editor, si has llegado aquí y este es el primer vídeo que ves de toda la serie, decirte que tienes varias opciones, varias opciones de editores. En el terminal puedes utilizar Nano, puedes utilizar Head, puedes utilizar Beam, puedes utilizar Emacs, tienes muchísimas opciones. Mi recomendación es que utilices el que más se acomode a tus necesidades y a tus gustos, el mejor. El que tú pienses que, vaya, el que mejor se adapta a ti. Ahora bien, no te leyes a entrar en Beam, porque Beam tiene una curva de aprendizaje potente, con lo cual, a lo mejor, para hacer tres scripts, vas a perder más tiempo aprendiendo Beam que haciendo los tres scripts. Pero, si vas a pasar mucho tiempo en el terminal, te lo recomiendo. Si vas a trabajar con sistemas, te lo recomiendo. Así que ahí tienes las opciones. Bueno, después de la paliza que te acabo de dar, vamos a ver esto de depurar en Bash. Y lo primero, pues, es crearnos un sencillo script. Un sencillo script que no tengo ni idea de lo que va a hacer. Vamos a ver si... Vamos a ver. Vamos a hacer un eco hola mundo. Vamos a hacer un eco... Un eco no. Un bar igual a Lorenzo. Un eco hola dólar bar. ¿Qué más? Bueno, un eco de este no. Un eco bien puesto. Un eco... Este es... Este es del... Precisamente de la página de donde se encuentra el texto de este tutorial. Este es un ejemplo donde sumamos dos valores. Y ahora vamos a poner 2 más 2. Bueno, 2 más 3, por ejemplo. 2 más 3. Igual a dólar 2 más 3. ¿Vale? Lo tenemos ya guardado y aquí lo vamos a ejecutar. Script. Ahí lo tienes. Este es un ejemplo donde ejecutamos dos valores. Bueno, esto no está mal. Esto no está mal. Ahora lo siguiente es... Hacer esto. Set menos x y set más x. Y lo guardamos y lo volvemos a ejecutar. Fíjate lo que sucede. Desde que hemos puesto el menos x y el más x lo que vemos es que en cada línea qué es lo que se está ejecutando. La primera línea eco hola mundo hola mundo luego la ejecución la siguiente línea bar Lorenzo la siguiente esta es una opción para ir viendo exactamente qué es lo que se va ejecutando. Esto te puede venir perfectamente bien para en un momento determinado localizar exactamente dónde se ha producido el error. Esta es una de las opciones. Otra opción que en particular a mí en la cámara me gusta es utilizar menos x con menos x obtenemos exactamente lo mismo. Eco hola mundo hola mundo en fin todo esto lo vas viendo en tiempo real qué es lo que va sucediendo. Pero no solamente tienes estas opciones también tienes otras opciones muy interesantes como es menos e Ahora ¿qué pasa? pues que no ha pasado nada que ha funcionado exactamente igual que con menos x vamos a poner aquí algo como file igual a no existe ls dólar file y eco dólar file y lo vamos a volver a ejecutar ¿qué dice? pues que no existe ¿qué es lo que ha hecho con el menos e? pues ahora verás vamos a mover el menos e no ha hecho absolutamente nada o sí que ha hecho porque cuando hemos ejecutado el ls ha salido y esto ¿cómo lo vamos a saber? del j lo vamos a poner aquí arriba y lo vamos a volver a ejecutar menos perdón menos fíjate que aquí lo he ejecutado todo y ahora con menos xe en el momento que se produce el error y el error se produce al principio después del ls no existe ¿por qué? ahora lo verás directamente se sale no continúo con la ejecución del script y esto tiene su interés y ahora vamos a hacer ¿por qué te digo esto? porque ahora vamos a hacer un eco dólar y en vez del menos xe vamos a hacerlo solamente con menos x eco2 ¿de qué viene este eco2? este eco2 es de esto como esta operación no ha sido correcta nos da un valor positivo recuerda que cuando en base cuando es un valor mayor que cero esto muestra un error mientras que cuando es cero es correcto por ejemplo vamos a comprobarlo haciendo una cosa tan sencilla como home lorenzo y por ejemplo pdf pdf ¿ves? aquí esto ya lo conoces aquí con el eco0 lo que nos ha devuelto es el contenido de pdf y lo ha ejecutado todo ¿ves? entonces lo más interesante del menos x es que te va mostrando cada una de las líneas conforme la va ejecutando y luego a continuación la ejecución otra opción que tienes aquí también muy interesante es menos v ¿qué es el menos v? bueno pues el menos v lo que te va mostrando es de la misma manera cada una de las cosas que va ejecutando por ejemplo ls file lo que hace es en la siguiente línea expandirlo te dice la línea que está ejecutando fíjate que en el caso anterior cuando no hemos puesto menos v vamos a ver vamos a hacerlo otra vez voy a hacerlo primero sin el menos v ¿vale? aquí te he puesto file pero aquí no estamos ejecutando ls home no sé qué no sé cuántos lo que estamos ejecutando es ls dollar file entonces para ver exactamente lo que estamos ejecutando lo interesante es utilizar la opción menos v porque con la opción menos v lo que te muestra es primero dollar file aquí en esta ls dollar file es esta línea la anterior más file no sé qué no sé cuántos ya estaba expandida fíjate en un sitio muy interesante para verlo es esta aquí echo es esta línea la siguiente ya está expandida y la siguiente es el resultado que vas a ver por pantalla fíjate primera antes de expandir o sea antes de realizar la operación la siguiente es ya realizada la operación pero con la opción de depuración y la última ya es el resultado lo que tú esperas ver o sea que tienes ahí distintas opciones para hacer exactamente lo mismo vamos a hacer otro ejemplillo vamos a hacer un ejemplillo a ver por ejemplo con for perdón for fíjate 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 que interesante for y esto es exactamente lo que se tiene que ejecutar como hemos puesto menos xv te va poniendo de nuevo lo mismo for y echo 1 for y echo 2 echo 2 por supuesto te pone echo 2 porque ya está expandido es interesante son pequeños detalles que te pueden ayudar de una manera relativamente sencilla o compleja ya depende absolutamente de ti y de lo complejo que sea el script que otro script podemos hacer aquí que sea también relativamente sencillo pues alguno de texto por ejemplo de estos que hemos visto var igual a por ejemplo externocleidomastoidio de aquí hacemos un echo $bar $bar ahora vamos a hacer otro $bar pero esta vez lo que vamos a hacer es sacar desde la 5 y 5 por ejemplo 5 y 5 vale y vamos a ejecutarlo fíjate bien de nuevo estamos en las mismas la línea que se va a ejecutar esto ya está expandido y echo $bar otra vez aquí echo $bar sin expandir aquí ya está expandido ya ha sustituido var por estos externocleidomastoidio y aquí lo ha ejecutado y aquí la misma operación antes de expandirlo después de expandirlo echo nocle porque coincide con el nocle y nocle de la misma manera vamos a hacer alguna sustitución donde echo vamos a reemplazar $bar y vamos a reemplazar por ejemplo todas las os recuerda que para reemplazar todas había que poner dos dos barras inclinadas vamos a reemplazar todas las os por us y lo vamos a ejecutar aquí nos muestra exactamente lo mismo que era lo que te quería contar yo ¿ves? voy a hacer aquí una limpieza y lo voy a volver a ejecutar así fíjate bien antes de expandir luego una vez ya está expandido que sería esta línea pero expandida echo que es lo que se va a ejecutar este bueno esto es imposible de decir y luego la siguiente ya resuelta o ¿qué más opciones? también podríamos hacer un reemplazo de cosas ¿no? por poner otro ejemplo que es bar hemos dicho que sería almohadilla almohadilla por ejemplo desde la O asterisco a ver qué es lo que hace pues en principio nos lo saca todo con lo cual algo no estamos haciendo bien a ver dónde estoy aquí vale X a ver si me deja poner una Y ahora vale ahora sí fíjate que ahora no nos ha puesto absolutamente nada pero te está mostrando exactamente el tema bar almohadilla almohadilla O vamos a poner vamos a cambiar esto por tanto por ciento tanto por ciento tampoco X asterisco estoy poniéndolo bien ¿no? ahora sí ahora sí fíjate que ahora con el tanto por ciento o lo que nos saca es lo que hay justo delante del externo esto esto ya tiene otra otra pinta ¿ves? para esto sirve precisamente el tema de la depuración porque claro si solamente hubiéramos puesto por ejemplo control L vamos a limpiar backback si solamente ponemos esto pues aquí no tenemos bastante información porque sí nos ha sacado solamente extern pero no tienes un poco la referencia de dónde se está ejecutando exactamente sin embargo cuando utilizas menos xv claro aquí ya te pone pues exactamente lo que has ejecutado el resultado de lo que has ejecutado esta variable ya la ha reemplazado por el valor que debería de tener y te hace sd con lo cual ya lo tienes y esto es pues un poco lo que te quería contar acerca de la depuración de scripts cómo puedes hacer la depuración de scripts cómo puedes conseguir que tus scripts funcionen mejor cómo puedes localizar problemas o errores en tus scripts para que sean un poquito más operativos un poquito mejores y poco más este es lo que quería contarte un saludo y nos vemos en el próximo capítulo un saludo un saludo